Siento que mi vida se acelera cada día más Hola, hola, ¿cómo andan mis amigos? Bienvenidos a otro nuevo video Y este es muy especial, sí, porque llegamos a los mil suscriptores ¡Qué nivel! Así que bueno, muchas gracias a todos Por los que estuvieron, los que están y los que vendrán Bueno, este video va a ser para hacer fajas Sí, yo les voy a mostrar mi manera de hacer la faja Desde ya esto para los albañiles principiantes Que quieren arrancar solo, hacer algo Muchas veces quieren arreglar su casa Y bueno, cosas que les voy a mostrar que tienen que tener sí o sí en cuenta Porque yo he cometido los errores Y normalmente después los arreglo, obvio No vamos a volver a hacer lo mismo Y a veces hacemos lo mismo Y sí, en el amor siempre hacemos lo mismo Cometemos los mismos errores Bueno, pero es otro tema Eso les gano para otro video Así que bueno, me río solo en un blog Pero bueno, les voy a mostrar las herramientas que necesitamos Cuchara, obvio Si no, no van a llevar la cuchara de tomar la sopa Así que necesitan un balde La plomada es fundamental Eso, eso, ese que sacan el plomo a ojo Todo bolazo, todo mentira eso Yo no conozco ninguno que a ojo haga las cosas Así que bueno, usen las herramientas Van a necesitar un fratacho Una de las cosas que tienen que tener en cuenta Use una maderita esta de un centímetro y medio de ancho Y después cuando ponen las maderas Como ustedes no son albañiles No usen una maderita cortita de 10 centímetros Taten que sea más larga, de 20 centímetros Entonces ustedes cuando vienen así Cuando vienen con la regla Tienen espacio para moverse hacia los costados Así que tomen la precaución esa De poner una maderita más ancha Bueno Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta Esto va para los que son albañiles Y que no son albañiles Esto va para todo Yo he visto algunos que agarran Se ponen, meten la mezcla todo junto Y la cerecita Que es el impermeabilizante Ven acá que es una crema Lo agarran y lo ponen así Sin llegarlo a batir No es que yo lo sepa Sino lo que dice el prospecto O el fabricante de la cerecita Que dicen que los 10 litros de agua Cada kilo o litro de la cerecita Lo tienen que batir Lo tienen que quedar como un agua No metan la crema así nomás entre la misma Entre el mismo material Porque si no Se queda, supone el material en un solo lado Y después no funciona Eso para mí va para todos Porque he visto albañiles profesionales que lo hacen Y después vienen las macanas Se me filtra la humedad Bueno Lo que yo estoy haciendo acá Son estas fajas Como tengo para aquel lado Esto era un patio Cuando es así Lo que tienen que hacer ustedes Es poner la cerecita Abajo la faja Entonces unos consejos Que a mí como me ha pasado Ven que acá tienen Las cerecitas Un color más verde Que acá Que vendría a ser Lo que vendría a ser el revoque Después Siempre traten De cuando ponen la cerecita Que salga fuera de esto ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen Al ras acá Esa línea normalmente Puede ser que ustedes Después no lleguen bien Con la cerecita Y qué pasa Es que en esa línea Va a filtrar la humedad Entonces después Cuando ustedes van a revocar Ponen la cerecita Empalman arriba de esta De acá Empalman acá arriba Y no van a tener problema Tomen esa precaución Porque es importante Otra de las cosas que yo hice Porque no soy No soy hábil con la regla Yo pongo una madera arriba Y una madera abajo Eso normalmente Los albañiles capacitados Lo hacen Pero yo subí Y le pongo una acá al medio ¿Ven? ¿Por qué? Porque hago con la regla Primero saco la parte gruesa De hasta el medio Y de acá después hacia abajo Y después con otra regla Más larga ¿Ven? Con esta cortita Hago la hasta la mitad Y con esta más larga Hago de punta a punta Para sacar lo último ¿Entienden lo que le digo? Entonces yo qué hago Primero tienen que hacer La faja En una punta Y en la otra punta Y bueno Y largan Ponen Largan De allá Con un tornillo Y tiran El piolín Por allá abajo Vienen para acá abajo Y acá al medio Así que dan toda la vuelta En mi caso A mí Me resulta más fácil Entonces es más fácil Para manejar la regla Porque yo hasta acá la mitad Porque obvio Ustedes tienen que tener a plomo Las dos reglas Las dos fajas de la orilla Las tienen que tener a plomo Si no es imposible hacerlo ¿No ve? Y después le quedan Perfecto Miren ¿No ve? ¿No ve cómo le quedan? Pasa a la orilla Si vamos acá abajo Lo mismo Otra de las cosas Que tienen que hacer Es fratachar esto Las fajas fratachan lana Porque es mejor Porque después Va a ser el empalme Todo Igualmente Si está dentro De la casa Van a tener que hacerle Un fino Que normalmente El fino Las cosas chicas Las va a tapar Pero si no hacen las cosas Más o menos bien De entrada Tampoco Va a funcionar Y otra de las cosas Que tienen que hacer Que no se olviden De mojar bien la pared Es importante Mojar bien bien la pared Así Agarra bien el material Ah Y otras cosas Suponemos en este caso Que yo tengo el problema De acá De la pared Que está hundida No sé que han hecho En otro tiempo Porque este es Un tapial viejo Yo tengo acá Como 5 centímetros Y allá arriba Tengo los 2 centímetros Así que Cuando tengan que cargar esto No apuren De echar material Porque se le va a caer Dejen que tiren Dos centímetros Dejen que tiren Y van llenando Así que no se apuren Porque el material Tiene su Su tiempo De que frague Bueno Y después Otras cosas No se olviden Yo suponé Que voy a bajarla Acá van a ser Donde voy a poner Los caños de la luz Háganlo ahora No van a ser Que revocan todo Después cortan la pared Así que hagan las cosas Bien de entrada Así que tienen que Ya poner los caños de la luz Y las cajitas Fíjense en un video Que yo subí De cómo amurar las cajas De una forma bien Que yo le paso Unos alambres Para que quede bien Las cajas de la luz Normalmente después Cuando tiras Con los enchufes Se aflojan Mirenlo No se como hacer Los enlaces Porque yo no No le doy Mucha bolilla Tampoco a esto Ustedes tienen que entrar Donde está Mi canal Dice Javi te cuenta Presiona dentro La foto Y ahí van a ver Los videos Y miran algún video Están muy buenas Las cosas de electricidad Que son muy útiles Bueno Largamos bien Con el video Como hice la faja Esta Las primeras tres Las hice con un amigo Que viene un rato Acá A charlar un rato Y estas las terminé Ayer Bueno Y como le quería decir Muchas gracias A todos los suscriptores Desde ya Muchas gracias Y desde ya Este video está dedicado A mi primer suscriptor De la ciudad De Reconquista Provincia de Santa Fe Argentina Bueno Nos vemos Bueno amigos Comenzamos con la faja Acá tenemos El crack De Luis Que como aquí dice Que quiere un poco fama Entonces Él dice Que va a agarrar La cuchara Y yo simplemente Voy a filmar Así va a ser más fácil El video Bueno Cosas que tienen que tener en cuenta Después le damos un saludito Con Luis Pero esperen primero Cosas que tienen que tener en cuenta Cuando hacen las fajas Alguno que medio improvisado Como yo Acuérdense Siempre de hacerle El impermeabilizante Con cerecita No sé como le llaman En su país Pero acá Le llaman cerecita Así que le hacen Así como lo está cuchareando Miren Como lo cucharea Ahí Luis Hacen simplemente eso Ahí está Y después venimos Con el otro material Para hacerla Arriba Hacer la faja Pero Atiendan siempre eso Más Más cuando Obvio que tienen que Cuando va Impermeabilizante Si o si Porque muchas veces Ha pasado Que he notado Que hacen la faja Y no le ponen El tema La cerecita Y después Y después Que pasa Ponen el impermeabilizante En toda la pared Miren donde están Las fajas Y después Que pasa Por acá pasa La humedad Así que tengan En cuenta eso Bueno Empezamos con el tema Del armado De las fajas Lo que tienen que hacer Es poner Si es mucha La altura Es poner Maderitas Como ven acá Así Primero comienza Poniéndole una Allá arriba Y tiran Con la plomada Obvio A ojo Va a ser muy difícil Igual Hay algunos Que le tiran A ojo Yo he sido Uno de esos Después Parece una víbora Pero bueno Vamos Vamos a poner Un poco de onda Vamos a hablar En serio Bueno El material Que necesitan Para hacer El impermeabilizante Son Tres de arena Una de cemento Y Acá se usa La cerecita Es un kilo O un litro Cada Diez litros De agua Así que Ustedes lo van a tener Que manejar Esa proporción Pero como Para que tengan idea Y después Venimos Con el Con La material La mezcla Venimos arriba Que vendría Si esta Grisecita Que esa venimos Yo la preparo Por lo menos Cinco de arena Uno y medio De cal Y medio de cemento Que va a servir Para todo el revoque Pero ahora Estamos Con el tema De faja Ahora vamos A hablar de faja Nomás Ven como Estamos poniendo Como hay mucha altura Y si tiramos Muchas veces La plomada A veces No queda bien Así que Vamos Probamos acá Al medio Y probamos abajo Y después La tiramos completa Pero como Para que vayan Teniendo una idea No se pasen No se pasen los pasos De llenando todo No Pongan las maderitas Vayan amurando De a poco Como ven Primero Ponemos la plomada Allá arriba Y vamos bajando Hasta la primera Maderita Después Después Hacia la otra Allá abajo Y tiramos Igualmente Después La plomada Toda entera Pero hacemos Una parada Acá al medio Para ir probando Aparte Por otro De los motivos Que puede pasar Es que Suponen Esta pared Está muy Allá arriba Hasta la pared Muy acá afuera Y acá Tiene mucha profundidad Es como que Está muy Muy adentro Esta parte Entonces Lleva como 5 centímetros Entonces ¿Qué hacemos? Allá le ponemos Algo más fino Arriba Más finito Arriba Entonces No lleva Tanto material Bueno Una vez Que llenamos La faja Le pasamos La regla Para que Una vez Que apoya En esta madera Y en la madera Arriba Le pasamos Entonces Queda parejito Fíjense Si ustedes lo miran De acá al costado Fíjense Cómo está ¿Ve? Y si le falta Material Ustedes van rellenando Esta vez Se pasa Para hacer la faja Se pasa De arriba Hacia abajo Cuando uno Está revocando Se pasa Horizontal Es diferente ¿Pero ven? Bueno Mis cracks Estamos terminando Ya porque Se está llegando La noche Así que bueno Bien Las últimas Explicaciones Ustedes tienen Que largar Haciendo Una faja En un rincón En un extremo De la pared Y la otra Faja En el otro extremo Ahora Para hacer Acá al medio Ya es más fácil ¿Por qué? Porque usted ya Tiene a plomo Las dos Fajas Lo único Que tienen que hacer Es ponerle Un clavo Un tornillo Allá arriba Y tiran Un piolín De acá A la otra Faja De la otra Punta Allá Y simplemente Después hacen El mismo Trabajo Como ahora Ya tienen A plomo El piolín El piolín Este con el piolín De abajo Ya está a plomo Lo único que hacen Es poner De nuevo Una maderita Acá Lo llenan Y hacen El mismo Trabajo Rellenan Todo Y ya saben Que ahora Ya no necesitan Más nada Así que bueno Espero muchachos Que les haya gustado El video Fue muy instructivo Aparte acá El amigo Luis Vieron que Estuvo haciéndose Un poco El famoso Así que bueno Luis Saludá a las chicas ¿Cómo es el tema? A ver No te voy a decir nada A tu mujer Hola gente ¿Cómo andan? Acá estamos trabajando Un poco Mirá 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 Ah Después vamos a tomar Una cervecita Así que Un saludo Para las chicas Mirá Y para los que critican Que dejen el número De su mujer Eh Que atrevido Luis Escucharon bien ¿No? El que llega A poner un comentario Como que está mal hecho Esto Él dice Que le piden El número de teléfono A su señora Así que bueno Amigos Nos estaremos viendo Hasta la próxima Chau 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 Chuu Chuu Chau chau Chau